Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena ¡Adiós! Macarena, 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 macarena Hala tu cuerpo alegría, macarena, que tu cuerpo para mal